El evangelista Marcos nos presenta a Jesús en acción. Y es muy interesante ver que la acción de Cristo tiene como dos dimensiones distintas. Hay una acción que es la más conocida y es la que tiene que ver con las multitudes, con las masas. ¿Qué hace Cristo con esas multitudes? Tres cosas, predica, sana y exorciza. Su predicación ilumina, su sanación levanta y su exorcismo libera. Esa es la labor de Cristo con esas multitudes. Pero luego hay otra parte de la vida y la misión de Cristo. Otra parte que tiene que ver con el grupo de sus apóstoles, muy particularmente con los doce. Y eso es lo que encontramos en el evangelio de hoy. Esa otra dimensión. En algunos planes turísticos se habla o se utiliza el adjetivo profundo o profunda para referirse a aquellos aspectos de un país o de una ciudad que tal vez son menos conocidos. Entonces se habla, por ejemplo, de la España profunda, el África profunda. No es simplemente quedarse en los lugares más conocidos, los que están en todos los catálogos y guías turísticas, sino es ir a esas otras realidades. Algo así como captar, por ejemplo, esa España que no está maquillada para el turismo. Esa España que no está marcada por el comercio. Yo diría, utilizando esa comparación, que algo así es lo que nos permite el evangelio de hoy. Nos permite asomarnos a la enseñanza profunda de Cristo. Es decir, cómo el Señor, a través de esas catequesis preciosas que va dando a sus doce, a sus discípulos, los está llevando a un nivel mucho más profundo, o quiere llamarlos, a un nivel mucho más profundo de comprensión del evangelio. Es decir, es como el evangelio sin maquillaje. Bueno, no es que Cristo le haya puesto nunca maquillaje al evangelio. No es que Cristo haya embellecido el evangelio, sino más bien que cuando nosotros nos asomamos al misterio del evangelio, tendemos a quedarnos en el aspecto puramente superficial. Es decir, en que es maravilloso que Cristo nos enseñe, Cristo nos sane y Cristo nos libere. Es decir, lo de las multitudes. Nos quedamos en ese primer nivel y se nos olvida que el verdadero remedio, la verdadera transformación está adentro. Así pueda parecer un poco amarga. Ahí utilizo yo otra comparación. Mire usted que hay muchos medicamentos a los cuales se les pone un poco de un endulzante, una cubierta endulzante o dulce, en la parte exterior, por supuesto, para que sea más fácil de recibir. Pero luego ese medicamento despliega todo su poder para realmente sacarnos adelante de la enfermedad o de lo que estamos padeciendo. Yo creo que eso es lo que se aplica aquí. Nuestro primer encuentro con el evangelio puede ser muy dulce porque estamos tan maltratados por las heridas del pecado que lo primero que sentimos cuando llega Jesús es lo maravilloso, lo dulce, lo precioso de su sanación, de su liberación, de su palabra elocuenta y sabia. Pero luego Él tiene que conducirnos a una profundidad. Él tiene que llevarnos a otro nivel. Y en ese otro nivel su lenguaje es que finalmente el evangelio consiste en una expresión del amor de Dios que se entrega y que quiere también llevarnos por esos caminos de la entrega. Quiere también que nosotros nos entreguemos de esa manera, que nosotros nos ofrezcamos de esa manera. Y esto es precioso. Esto es maravilloso porque esto es lo que está indicando cómo el verdadero evangelio es una transformación real del ser humano. Los discípulos tuvieron mucha dificultad en entenderlo, tal vez nosotros también, pero es así, así es. A ese nivel, a esa profundidad, quiere llevarnos Dios y así quiere cambiarnos.